¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y hoy vamos a comenzar el programa con un invitado especial, viene desde Cuba, nos trae un poco el calor y la pasión de Cuba, se llama Alcides García Carrasana. Él es miembro de la dirección de Alba Movimientos, está en la Secretaría de Comunicación de Alba Movimientos. Les tendríamos que explicar qué es Alba Movimientos, pero vamos a dar la bienvenida. Estamos con Roberto Perdía y quien les habla, Carlos Aznares, para hablar hoy sobre los movimientos hacia el Alba y también sobre Cuba. Bueno, Alcides, encantadísimo que estés con nosotros ahora y contanos un poquito qué es eso de Alba Movimientos. Bueno, saludos entonces a ustedes y por supuesto a todas las personas que nos están mirando por este espacio. Me parece súper importante que se puedan estar combinando estos espacios de radio, de televisión, de prensa y articularse a nivel continental forma parte también del esfuerzo que estamos queriendo hacer desde Alba Movimientos. Pues bien, Alba Movimientos es una articulación continental de organizaciones, procesos, movimientos sociales que tienen, digamos, el Alba como concepción también política desde que lo lanzó Chávez en su horizonte, ¿no? Es decir, caminar hacia allá. En los inicios, cuando se lanza el Alba TCP por Chávez, se crea también el Consejo de los Movimientos Sociales, pero en los países en donde se estaba nucleando o articulando este mecanismo de integración regional, había también sus diferencias de cómo interpretar el acercamiento desde los movimientos sociales hacia este proyecto político y también tenía el desafío de, en aquellos países que no se estaban articulando como Alba TCP, qué sucedía con los movimientos sociales. Y entonces hubo ahí un periodo de unos cinco años en donde Chávez se estaba percatando de que se estaba un poco desaprovechando ese acumulado de fuerza política que se venía teniendo por las luchas contra el Alca en el continente y de conjunto con otras organizaciones y movimientos sociales del continente deciden lanzar desde la carta de Belén du Pará esta articulación continental que tiene una primera asamblea en el 2013. Recién acabamos de tener una segunda asamblea en diciembre en Colombia en donde ya empezamos a cuajar mejor esta experiencia de integración continental de los movimientos sociales hacia el Alba, que tiene entonces la unificación de los pueblos en lucha o de las luchas sectoriales y nacionales en una lucha común continental por el proyecto nuestro americano que tenga el socialismo y las fuerzas de los movimientos populares como el centro del proceso. Sí, compañero, bienvenido. Gracias. Y una pregunta acerca de cuál pensás que son las tareas actuales del Alba en medio de esta situación regional que es bastante difícil para los pueblos, ¿no es cierto? De la agresión sobre Venezuela, lo que pasa en otros países, Brasil, Argentina, etc. Bueno, hay ciertos criterios por ahí con los cuales no compartimos en donde es el fin del ciclo progresista, el fin de la historia y todas estas cosas. Y el hecho de que haya un retroceso del progresismo en los gobiernos, nosotros y nosotros para nada lo interpretamos como fin de nada, porque los pueblos se han mantenido en lucha. Entonces, para los pueblos no hay fin de nada. Al contrario, se ha ido acrecentando la lucha popular y pienso que el gran desafío que tenemos es la construcción de unidad continental para darnos no luchas sectoriales, sino darnos una lucha continental porque el enemigo es el mismo. El imperialismo, el capital, el lenguaje, el discurso y la práctica neoliberal están presentes en cada uno de nuestros espacios de lucha. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer desde los espacios individuales o de los espacios también organizacionales y nacionales es identificar aquellos elementos que no son comunes en la rica diversidad que somos y apostarle a esos elementos comunes y unirnos por esos elementos comunes y dar batallas continentales. Desde ALBA estamos apostando a esa unidad continental en seis ejes de lucha fundamentales. Internacionalismo, el tema de la batalla ideológica, los derechos de la madre tierra, la economía popular y autogestionaria, la construcción de poderes populares y la democratización y los feminismos populares. Son como seis ejes de luchas continentales, cada uno con líneas muy específicas para que cada persona, cada individuo se vea y es decir, yo en mi lucha individual estoy ahí, yo en mi lucha, en mi organización estoy ahí, yo en la articulación nacional que estamos estando nos vemos aquí. Y que ALBA empiece a tener un sentido más allá del discurso, sino que ALBA sea una especie de plataforma continental que nos llame a la unidad en esa lucha continental, pero que a la vez aglutine todas las luchas sectoriales, las luchas nacionales. Comenzamos así que no hay fin de ciclo, pero ¿cuáles son las razones por las cuales algunos gobiernos han cedido paso al neoliberalismo? ¿Qué errores se han cometido? Porque tenemos que estar, estamos en una etapa de profundización de las ideas, con avance de la derecha clarísimo, los pueblos resisten, pero se han cometido errores. ¿Cuáles son, a tu entender, esos gobiernos, como el de Brasil, por ejemplo, o el mismo de Argentina, que han dado paso a gobiernos absolutamente neoliberales? Bueno, sin ánimo de que mi criterio pueda interpretarse como una crítica a esos gobiernos, porque en estos días las críticas se están también así como que malinterpretando y otras se están abusando de la crítica. Por eso, sí, yo lo que voy es más bien a eso, a vertir mi criterio al respecto. Yo creo que hay errores y hay errores que han sido costosísimos. Un error es, digamos, no radicalizar los procesos en estos gobiernos y quedarse un poco en el medio de, a veces, de la nada, porque es imprescindible radicalizar procesos que vayan a dar poder al pueblo, porque el pueblo es el único que puede salvar esos procesos. Y pienso que se ha sido un poco tibio, y hablo incluso de experiencias como la propia Venezuela, de experiencias como la Argentina, de experiencias como la brasileña, de experiencias, incluso, la boliviana. Creo que el no, y eso no lo digo yo, lo dice también García Linera, esa separación que se ha dado de ese pueblo movilizado para la conquista del poder político y después un poco el enquistamiento de ese poder y la separación de ese poder del pueblo. Ahí Chávez tuvo muchísima luz, lamentablemente, al final de sus días cuando apostó todo a las comunas, pero bueno, ya no le alcanzaron los días. Y pienso que Venezuela es quien más avanzó en ese proceso de construcción de poder popular real, pero no le alcanzó la vida a Chávez para darle continuidad. Este es un error, yo creo, el no apostarle, no confiar de verdad en ese pueblo que es, al final de cuentas, el que salva los procesos. Y el otro pienso que tiene que ver en el orden económico. El no haber fortalecido un proceso económico que apoyara ese proceso político da la posibilidad de que se tengan que tejer alianzas con fuerzas nacionales de la burguesía, con fuerzas que potencian el capital en esos países y al final terminan convirtiéndose en un bomberán y pasándole factura a los propios procesos. Tienes el poder político, tienes el poder en el pueblo, que no lo supiste aprovechar bien o no lo canalizaste bien y por el otro lado tienes entonces la pérdida del poder económico que se te convierte en un bomberán y te da entonces una pelea en las calles y te da la pelea hablándole a las mayorías con un discurso de consumo que también fue otro error. Cuando trabajamos en la línea económica, más que generar conciencia de clase, trabajo ideológico de base para la organización de las mayorías, nos fuimos a un nivel de consumo y las personas cuando te van al consumo sin una base ideológica, lo que hacen es cambiar de clase y al final le piden a ese gobierno que te llevaron a esa nueva clase a qué más me vas a dar. Y ahí cuando hay una crisis económica, hay una crisis política, hay una crisis de no sentar las bases y qué más me vas a dar, se explica también un poco ese voto de castigo o ese voto en las urnas o ese me voy a la calle y marcho contra un gobierno que al final me había dado la posición en donde estoy. Y ahí se genera una situación crítica que pienso que es buena medida lo que ha estado pasando en algunos países y apostaríamos ahora a eso, a construir poder popular con la gente y a buscar fórmulas de economía popular, solidarias, que sean tendientes a ese modelo político que estamos defendiendo. A ver, la construcción de las comunas ha sido uno de los grandes aciertos de Chávez, evidentemente, y posiblemente desde la época de las primeras constituciones del siglo XIX y demás, ha sido en el siglo XX y XXI unas cosas más notorias en la región. Ahora bien, buena parte de los gobiernos que podían sostener esas políticas han entrado en crisis o dificultades, es decir, ¿cuál sería, según tu modo de ver, la acción que se podría desarrollar desde llano hacia la construcción de las comunas? Bueno, una de las líneas fundamentales que desde Alba, y me voy a parar en Alba Movimiento porque es también desde donde lo estamos impulsando, una de las líneas fuertes es visualizar aquellas experiencias positivas de construcción de poder popular. Las hay con las comunas en Venezuela, también las tiene Cuba, pero hay otras experiencias de construcción de poder popular en Ecuador, la hay también en Colombia, la hay en México con el ejército zapatista, algo también hay acá en Argentina, en experiencias también en villas y en procesos comunitarios. y pienso que una tarea es ante todo visualizar esas experiencias, sistematizar esas experiencias para aprender de ellas cómo avanzaron, qué cosas salieron bien y por qué, en qué contexto, qué cosas salieron mal y por qué, en qué contexto y a partir de ahí no trazar una receta pero sí poner esas experiencias sistematizadas para que las otras experiencias que quieran avanzar en la construcción de poder popular tengan como nortes, tengan como puntos de partida y puntos de giro hablando dramatúrgicamente de cómo encauzar sus procesos. Pero sí es imprescindible la construcción de poder popular y todo lo que lleva aparejado a la construcción de poder popular, no sólo la organización de la comunidad, no sólo la toma de acciones en esa comunidad para resolver sus problemas, sino la articulación de esas experiencias de construcción de poder popular, ir también por la toma del poder político, porque no tenemos que ir a la toma del poder político pero con candidatos nuestros, no con candidatos de partidos que después se convierten o van al contrario de esa población que se ha organizado. La población tiene que aprender también a construir nuestros propios candidatos para la toma del poder político. Y cuando se ha hecho experiencias de poder popular que apuntan a educación, a salud, a la parte productiva, a la organización de ese proceso, cuando usted toma el poder político, si no tiene claridades bien definidas, al menos tiene pistas de cómo encauzar políticas públicas que sean coherentes entonces con la construcción de ese poder popular. Entonces usted va a saber qué políticas de salud, qué políticas de educación, qué políticas productivas, qué políticas de distribución, qué políticas de construcción de unidad popular, que ha sido también una de las fallas de nuestro gobierno. Vamos, tomamos el poder político pero no tenemos el poder mediático, importante la comunicación, la construcción de procesos de comunicación de base también. Tomamos el poder político pero no tenemos el poder mediático, no tenemos el poder judicial, no tenemos el poder económico y al final de cuentas todos esos son poderes que se vuelven en contra. Entonces, si construimos poder popular diversificado, unido, y vamos dejando pistas de alternativas en estos sentidos cuando tomamos el poder político, por mínimo ya vamos a tener pistas de por dónde traducir nuestras políticas públicas, a qué personas podemos articularnos para poder impulsar esa gestión de gobierno, ya sea en una alcaldía, ya sea en una gobernación o ya sea en una presidencia de un país y ver esto como un proceso de acumulación, no ir a dar saltos espectaculares. Si ahora lo que podemos hacer es tomar poder político en algunos espacios de municipios, bien, y vayamos articulándolo y ahí vamos a por más y vamos a por más hasta que sea un proceso de construcción popular. Vamos a tocar un tema que estas semanas, estas últimas dos semanas ha dado mucho que hablar, que es el tema de cierta izquierda que ataca a Venezuela, ciertos intelectuales de izquierda y también algunos partidos de izquierda, tanto en Venezuela como en algunos países de América Latina, que atacan a Venezuela, que atacan a Maduro y que lo acusan de gobierno ilegitimado y también de gobierno autoritario. ¿Cómo lo ves esto? En poquito tiempo porque así cerramos este segmento. Bueno, pues muy sencillo, yo pienso que hay momentos y momentos y personas y personas y criterios y criterios. Lo que no se puede hacer es irresponsable de vertir determinadas personas que son legitimadores de criterios, vertir esos criterios en un contexto de crisis como el que tiene ahora Venezuela. Pienso que es una irresponsabilidad política porque hay que evaluar en qué escenario estamos hablando de Venezuela en donde cualquier criterio, aunque se diga de qué es para favorecer el proceso revolucionario en Venezuela y favorecer al pueblo, eso puede ser un boomerang y ser completamente catastrófico. Y mucho menos si vertimos criterios que le estamos haciendo el juego al discurso de la derecha. Entonces, ahí hay una irresponsabilidad política. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno y hoy si se quiere ser responsable político hay que saber no sólo todo lo que nos estamos jugando con Venezuela en hechos reales y en hechos simbólicos, sino que hay que defender a Venezuela sobre todas las cosas y después las críticas que tengamos las hacemos hacia la interna para perfeccionar el proceso. Perfecto. Vamos a un corte y volvemos con más resumen latinoamericano. ¡Gracias!